Solo usted y revista Antiojito pueden darle tanto a sus chicos, porque este año entrega la gran enciclopedia universal Antiojito, compuesta por un lujoso archivador y seis fichas semanales para coleccionarla, más la biblioteca modular Serie Azul, para guardar los mejores libros de la literatura argentina y universal, y además una super mochila con el mejor material escolar. Antiojito, trapito, enciclopedia, biblioteca, libro y mochila, a solo 3 pesos con 70.